Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. ¿Te has preguntado cómo llevar tus creaciones en Blender al siguiente nivel? ¿Te dijeras que de una manera para impulsar tu proceso creativo y el trabajo de forma totalmente gratuita? Pues sí, en este video exploraremos los mejores addons para Blender y descubriremos cómo las inteligencias artificiales para 3D pueden revolucionar tu workflow y tu forma de trabajar en Blender. Desde simplificar tareas complejas hasta añadir una pizca de magia a tus diseños. Así que prepárate para este video y no olvides suscribirte si este video fue de ayuda. Y bueno, vamos a empezar primeramente con los addons y vamos con Blender Mulsify. Este addon para Blender permite generar efectos de musgo en objetos y superficies agregando un toque de realismo y detalle a nuestras escenas. Utiliza algoritmos para simular el crecimiento y distribución del musgo en modelos 3D y funciona con Cycles EV y es tan simple como colocar unos nodos y empezar a modificar en nuestro modelo 3D. La verdad es un addon bastante útil si queremos añadirle ese efecto de musgo a nuestros objetos 3D ya sea en una escena tipo post-apocalíptica o ya lo que encontremos correcto en nuestra escena. Pixel Arch Rendering. Este addon se centra en la representación de arte pixelado en Blender o Pixel Arch que permite crear y renderizar imágenes pixeladas con un estilo retro utilizando las herramientas de Blender. La verdad es un addon bastante útil para replicar este addon pixel art dentro de Blender utilizando este addon lo cual puede facilitar mucho el proceso si queremos hacer una escena estilo pixel art con modelos 3D. Vamos con 3D Models Library for Arch. Este addon proporciona una biblioteca de modelos 3D especialmente diseñados para la visualización arquitectónica en Blender. También incluye un addon gratuito que facilita la importación y uso de estos modelos. La verdad es un addon totalmente recomendado y especialmente esta librería donde podemos descargar más de 300 modelos y materiales para arquitectura ya que tengamos un proyecto arquitectónico y queremos decorar este proyecto con diferentes modelos y materiales. La verdad es un addon bastante útil para añadirle ese toque también de realismo a nuestras escenas ya que estos modelos y estos materiales tienen una calidad muy buena. Surphrase Addon for Blender. Este addon se enfoca en la mejora de texturizado y el detalle en objetos 3D en Blender. Ofrece una amplia variedad de texturas de desplazamiento o de displacement para agregar realismo a las superficies. La verdad es un addon totalmente gratuito y que lo podemos implementar dentro de nuestros modelos 3D utilizando estas texturas que encontramos varias como es de texturas tipo fábrica, de metal, de ladrillos, de madera, de roca. Encontramos muchísimas que pueden añadir ese toque de realismo que buscamos dentro de nuestras escenas y especialmente dentro de nuestros modelos. Vamos con Inbox Addon. Este addon se dedica a proporcionar herramientas de animación avanzadas para Blender. Ayuda a los animadores a crear animaciones más fluidas y realistas mediante una variedad de funciones. La verdad, este addon me parece muy brutal y es uno de mis favoritos ya que podemos crear una infinidad de animaciones un poco más complejas que no podríamos hacer en Blender tan fácil. Así que la verdad, me parece una herramienta brutal si queremos animar escenas un poco más complicadas. Hey, y si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar un like y comentar cuál es tu herramienta favorita y cuál te interesa aprender, ya que así podría hacer un video explicando esa herramienta en específico. Vamos con Addon Super Image Denoiser. Este addon está diseñado para reducir el ruido en las imágenes generadas por Blender e incluso en animaciones. Utiliza algoritmas de Denoise para mejorar la calidad visual de las imágenes o animaciones renderizadas. La verdad, me parece un addon también muy brutal, ya que si comparamos otros Denoisers con este, la verdad, tiene un resultado bastante bueno y lo podemos utilizar dentro de nuestros proyectos, ya que este incluso podemos ahorrar ciertos samples o ciertos mostreos de nuestro render, pero con una calidad bastante buena gracias a este Denoise. La verdad, muy recomendado. Vamos con Hold Tools. Hold Tools, la verdad, es una herramienta bastante útil si queremos organizar nuestro proyecto de Blender y optimizarlo un poco, ya que podemos limpiar nuestro proyecto de Blenders, seleccionar diferentes objetos basados a criterios como el nombre, tipo, vértices. La verdad, es una buena herramienta para poder organizar nuestros objetos y todos los materiales que utilizamos dentro de Blender. Asimismo, tener un orden en nuestro trabajo y poder tener al alcance la mayoría de nuestras herramientas. Vamos con The Plant Library. Este addon proporciona biblioteca de modelos 3D de plantas y vegetación para su uso en proyectos en Blender. La verdad, no tiene mucha ciencia este addon, pero la verdad es muy poderoso ya que ofrece una gran variedad de modelos de plantas, de vegetación, que los podemos incluir en nuestros proyectos. Y la verdad, la calidad me parece impresionante, ya que se asemeja un poco a lo que vemos librerías como GS Scaler o Botani. Y la verdad, lo que más me gusta es que es totalmente gratuita y que lo podemos utilizar dentro de nuestros proyectos. Cuenta con casi 31 biomas gratuitos, donde podemos añadirlo a nuestros proyectos fácilmente con varios clics. Y la verdad, es un addon bastante útil si queremos crear vegetación en Blender rápido y fácil. Vamos con Boint Dynamics Light. Este addon agrega física a los huesos en Blender, permitiendo simular movimientos y efectos realistas en esqueletos de personajes y objetos. La verdad, es un addon bastante sencillo que lo podemos implementar en nuestros modelos y añadir estas físicas a los huesos. Y la verdad, se ve bastante bien ya que le añade como ese toque también de realismo a lo que es a la animación. También encontramos diferentes parámetros que son modificables y la verdad, me parece muy útil para animar y simular huesos dentro de Blender. Y bueno, vamos con UVPG. La verdad, es un addon que me parece brutal o una herramienta, la verdad. Y prácticamente podemos crear un juego dentro de Blender. Sé que esta herramienta ya es un poco antigua, pero me parece genial. Y quiero mencionar en este video, ya que ofrece características muy innovadoras y también que tiene diferentes actualizaciones, desde cómo crear modelos, crear materiales un poco más detallados, crear animaciones. La verdad, me parece una herramienta que puede ser útil para nuestros proyectos, ya sea que estés desarrollando algún videojuego o quieres implementarla en tu proyecto, no sé, para animar a algún personaje o para que tu proyecto sea interactivo. La verdad, me parece una herramienta bastante útil y que podríamos implementar en nuestro flujo de trabajo. Y bueno gente, ahora vamos con las herramientas con inteligencia artificial y vamos con Meshie. Meshie utiliza inteligencia artificial generativa para crear activos de juegos en 3D. La EA genera modelos de personajes, objetos y entornos para juegos de manera automática, lo que agiliza el proceso del desarrollo de videojuegos. La verdad, me parece una herramienta bastante útil, bastante parecida a otras que he mencionado, pero esta es una nueva herramienta que se puede implementar en diferentes proyectos. Vamos con Premium AI, Premium AI es una pionera en el ámbito de la creación de entornos de juego. Esta herramienta aprovecha el poder de la inteligencia artificial para optimizar el proceso de creación de entornos 3D, lo que permite a los desarrolladores de juegos crear mundos detallados con facilidad. La característica sobresaliente de Premium AI es su capacidad para generar variedad de entornos basados en descripciones simples, ya sea, imagina un bosque exuberante o una ciudad futurista. Premium AI puede hacer realidad su visión acelerando significativamente el proceso de desarrollo de videojuegos o también de la industria 3D. Vamos con Mochi. Mochi es un generador líder de texto a 3D, de inteligencia artificial, que ha simplificado significativamente el proceso de diseño de videojuegos y de creación de modelos 3D. Mochi es un complemento para el desarrollo de videojuegos y para la creación de modelos 3D, que optimiza la producción de activos y presenta una sólida capacidad de mapeo de texto a imagen. Mochi permite a los usuarios producir modelos 3D con comandos de lenguaje natural, lo que facilita la operación y brinda más libertad de expresión al usuario. Con solo unos clics y comandos podemos crear modelos 3D complejos y lo mejor de todo, pues rápidamente. Y así mismo como crear un mapeo de texto a imagen simple para operar en el modelo 3D. Bueno, vamos con Meshcapade. Meshcapade es una empresa que se especializa en la creación de humanos digitales realistas utilizando técnicas de inteligencia artificial y de modelado 3D. La verdad me parece una herramienta bastante útil ya que podemos crear modelos 3D en base a imágenes, también a diferentes medidas, ya sea como el alto, el peso, como diferentes parámetros que podemos encontrar acá, o incluso podemos también escanear modelos 3D. La verdad es una plataforma bastante completa para lo que es la creación de modelos 3D, a incluso hasta darle vida a ese personaje con las diferentes tecnologías que tienen de escaneo para animación 3D. Y bueno, vamos con la última herramienta de inteligencia artificial que es de Lumen.ai y es Flythrough. Lumen.ai ofrece varias soluciones para lo que es la industria 3D, como lo había mencionado en anteriores videos, pero encontramos una nueva herramienta que lanzaron hace poco que es Flythrough, que crea recorridos virtuales y animaciones cinematográficas utilizando inteligencia artificial. Específicamente estamos hablando de esta nueva tecnología que es la más avanzada, que es la tecnología para generación de modelos 3D con tecnologías NERD, lo que hace que podamos escanear entornos y poderlos editar fácilmente. La verdad es una herramienta bastante poderosa, ya que incluso podemos utilizar nuestro teléfono para escanear estos entornos y poderlos editar y crear esta animación o recorridos. La verdad es una herramienta que puede ser bastante útil, ya si queremos implementarlo en algún proyecto que tengamos y además es una herramienta que está en desarrollo y que puede traer muy buenas cosas para el futuro. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like y comentar de la herramienta que les gustaría que le hiciera algún video. No olviden también unirse a mi Discord, donde estoy notificando para hacer live streams, donde también estoy contestando a inquietudes o a dudas que tengan con respecto a estas herramientas. Y bueno gente, nos vemos y bye. ¡Gracias!